hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues aquí continuamos amigas y amigos este amigos y amigas en esta ocasión vamos estamos trabajando en estas puntas este es este medio punto y aquí venemos haciendo unas ondas unos arcos nada más bien de 66 cadenas 23456 estoy reciclando hilo porque esos pedacitos de hilo ya ya no me alcanzan para para más trabajos y quiero sacarlos de una vez 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y aquí lo vamos a introducir para cerrar entonces aquí lo que vamos a hacer amigas vamos a irnos a la parte de más arriba y aquí vamos a hacer a cerrar con ese hilo y vamos a reciclar otro hilo más que tenemos por acá y tenemos este ya puros este solamente un poquito y lo vamos a trabajar muchas personas muchas personas lo usan para para este su trabajo de bordado a mano pero pues yo no hago ese tipo de trabajo solamente que me lo pidan y entonces este este y también no me gusta este y también no me gusta este hilo cristal porque queda un poquito grueso me gusta hacerlo con madejas ya casi no hay muchas madejas pero las pocas que hay vea yo este por ahí tengo todavía me gusta que quede un bordadito muy finito a pero como les digo solamente que me lo pidan de otra forma no entonces aquí vamos a trabajar vamos a hacer 1 2 3 y luego aquí mismo vamos a hacer otro pilar como dicen aquí en méxico 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 y el número 7 7 8 8 8 8 y el número 9 pero lo vamos a introducir aquí en la cadenita del arquito y vamos a hacer de 3 sacadas entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a inclinar un poco y vamos a hacerlo así entonces aquí vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 en la partecita de aquí lo más alto hacemos un punto bajo y nuevamente 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí nuevamente 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí le llevamos 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí 1 2 3 4 5 6 cadenas nuevamente aquí entonces en la partecita de aquí vamos a meternos en el centro y lo vamos a hacer 3 sacadas a ver ahí ya vamos el primer pilar 2 3 3 Tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Vamos a contar cuántos hicimos. Somos dos, cuatro, seis, son nueve. Entonces llevamos, son dos, cuatro, seis, seis, siete, ocho, y el número nueve. Entonces nuevamente nos inclinamos en la partecita de aquí. Ah, pero ese nueve iba exactamente, a ver, nos regresamos. En la partecita de aquí. Ok. Entonces en la partecita de aquí, aquí hacemos la unión. Y vamos a hacer nuevamente estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y enseguida este mismo. Pues amigos y amigas, aquí seguimos reciclando estos hilos. Y pusimos un blanco, un matizado, medio cafecito, rosita. Y aquí estamos trabajando con ese otro hilo, también matizado. Y también pusimos un rosa de un solo color. Y lo que estamos haciendo aquí es este, haciendo tres cadenas. Uno, dos, perdón, seis, tres. Entonces, tres, cuatro, cinco, seis. Y entonces lo introducimos en la partecita de aquí. Y hacemos tres sacadas. Nuevamente acá. Una, dos, tres sacadas. Otro pilar más. Una, dos, tres. Entonces, damos, giramos y hacemos un medio punto para unir los tres. Nuevamente hacemos seis cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis. Y lo introducimos en el siguiente orificio. Pues bien, vamos a hacer de nuevo otros tres pilares. De tres sacadas. Una, dos, tres. Nuevamente regresamos. Hacemos un punto deslizado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nuevamente continuamos. Entonces aquí son tres sacadas. Nuevamente. Una, dos, tres. Nuevamente. Uno, dos, tres. Giramos. Y hacemos ese punto deslizado. Muy bien. Entonces, sé la forma que queda. Vamos a continuar. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Lo ponemos en lo más alto de este arquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nuevamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así, este, ya quitamos tanto, tanto hilo que tenemos ya empezado, ¿verdad? Así podemos matizar. Nuevamente. Nuevamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nuevamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nuevamente aquí. Un punto bajo. Una. A ver, se nos anda queriendo ir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y nuevamente con una vuelta hacemos otro pilar de tres sacadas Y así vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí Vamos a hacer tres pilares de tres sacadas Y así regresamos, hacemos un punto deslizado Y nuevamente otras seis cadenas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nuevamente aquí Otro pilar de tres sacadas con una vueltita Una, dos, tres Nuevamente Una, dos, tres Volteamos nuestro trabajo y nuevamente Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nuevamente Introducimos aquí Ahora vamos, uno más Uno, dos, tres Nuevamente Uno, dos, tres Volteamos nuestro trabajo Y venimos haciendo lo mismo que aquí Luego vamos a trabajar en la siguiente vuelta Pues aquí continuamos amigas y amigos Este, haciendo estas, estas bonitas puntas Que estamos reciclando hilo Hacemos tres pilares Y nuevamente aquí Regresamos hacia atrás Y unimos con un punto deslizado Y aquí vamos a formar cuatro cadenas Una, dos, tres, cuatro Para hacer un pellizquito A ver, nomás que se deje Muy bien Entonces aquí hacemos Una, dos No, dos no Nada más una Una cadena Aquí mismo vamos a hacer Otras tres pilares Uno Dos Y el número tres Entonces ya de aquí Nos regresamos Unimos esos tres Y nuevamente un pellizco Uno, dos, tres, cuatro Los unimos el pellizquito Y hacemos la sacada Entonces aquí llevamos Dos Vamos a hacer otra, otra cadena Y vamos a hacer otros tres pilares De tres sacadas Una Dos Y el número tres Entonces aquí nuevamente nos regresamos A ver Nos regresamos y formamos otra vez Tres, cuatro cadenas Una, dos, tres, cuatro Para hacer el otro pellizquito Y aquí unimos Nuevamente aquí vamos a hacer Una cadena Y nos vamos a pasar Hacia este otro lado Y vamos a hacer un pilar De tres sacadas Una, dos, tres Otra más Uno, dos, tres Nos regresamos para atrás Y formamos aquí Y formamos aquí otro pellizco Y formamos aquí otro pellizco De una, dos, tres Cuatro cadenas Y lo introducimos en la unión Y un punto deslizado Nuevamente una cadena Y vamos a hacer otros tres pilares Aquí está el primero De tres sacadas Uno, dos, tres Otro más Uno, dos, tres Nos regresamos nuevamente Uno, dos, tres Tres, tres Tres, cuatro Introducimos nuestra aguja por aquí Para hacer el pellizquito Y dale con el pellizquito Es que en recuerdo de mi mamá Cuando me llevaba a algún lado Que me quería dormir Aquellos pellizcones que me daban Muy bien Ahí van dos Una, dos, tres Sacadas Nos regresamos Y nuevamente Una, dos, tres Cuatro cadenas Lo introducimos aquí Hoy tenemos mucho ruido Uno, dos Tres Tres, tres cadenas Ya no vamos a hacer las seis Que veníamos haciendo Porque ya queremos Este, que Que se una un poquito más Nuestro Nuestro trabajo ¿Vean? Nuevamente Una, dos, tres Vamos a contar Una En esa parte de aquí Vamos a hacer Ese trabajo Que venimos haciendo aquí Pues muy bien Ahí ya están las tres Y Unimos Una, dos, tres Entonces A ver Son aquí Todavía la parte de aquí Una más Todavía Muy bien Es que ya no vamos a dar los seis Porque aquí lo vamos a hacer Este trabajo de aquí Entonces aquí Una, dos, tres Aquí vamos a hacer nuevamente Un pilar Uno más Otro más Que sean los tres Y nos regresamos Y cerramos Y hacemos Y hacemos Una, dos, tres Cuatro Y hacemos el pellizquito Una, dos cadenas No, nomás con una Ya me acordé Solo con una Para que no nos quede Muy abierto Uno Uno Dos Tres Nos regresamos Unimos las tres Las tres pilares Y hacemos el pellizco Tres, cuatro Y aquí unimos El pellizquito Y ya llevamos dos Uno más Nuevamente Uno Dos Tres Tres sacadas Dos Tres Uno más Para que sean los tres Uno A ver Ya se me anda yendo Esta aguja Siento como que el ganchito No está Está muy corto Y siempre Voy a tener que cambiar Aguja Siempre me hace esto Dos Tres Uno Un pilar más De tres sacadas De tres sacadas Dos Una Tres Ahí van Entonces regresamos Y nuevamente Una Dos Tres Cuatro Para hacer el pellizquito Y aquí un punto deslizado Una Dos Tres Para hacer nuevamente Las siguientes onditas Que traemos aquí Una Dos Tres Nuevamente aquí Una Dos Tres Y así vamos a estar trabajando Amigas Todo nuestro trabajo Para que esas onditas Nos queden Muy bien Coloreadas ¿Verdad? Ya que estamos reciclando Hilo Y así vamos a estar dando Todo el contorno ¿Verdad? De esas bonitas puntas Nuevamente Nuevamente Tres Aquí nuevamente Un pilar Otro pilar Y el último Y ya de aquí Nos regresamos Y los unimos Y nuevamente Para hacer el pellizquito Dos Tres Cuatro Y así vamos a estar trabajando Todo Hasta llegar Al final Ya esa Amigas Es la última Vuelta Entonces aquí Una cadena Para que No nos quede Muy Oloanudo O muy Este Muy grande ¿Verdad? Nosotros aquí En México Decimos Solanudo O muy grande Muy extenso Entonces Nos regresamos Y nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Introducimos Nuestra aguja Y formamos El otro pellizquito Una cadena Y otro más Para hacer El El tercero Ahí se me va Se me va Se me va Son dos Y ese es el número Tres Les digo Amigas Que se me va Y se me va Bueno Una Dos Tres Nuevamente Regresamos Para unir Los tres Y formamos Nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Para hacer El pellizquito Entonces aquí Ya son los tres Vamos a hacer Otros tres Acá Y así Vamos a estar Trabajando Toda la vuelta Bueno Pues aquí Amigos Ya terminamos Son una Dos Tres Cuatro Cinco Vueltas Aquí estuvimos Reciclando Estos hilos Y pues Gracias a Dios Nos quedó muy bonito Estas puntas Estas puntas Se van a llamar Reciclando Hilos Pues así Pues así Queda Amigas Espero Que les Haga Gustado Este Estas puntas Para que ustedes Adornen Sus Sus carpetas Sus manteles Incluso Hasta faldas Lo que ustedes Gusten Usamos Hilo Cristal Y pues Es la forma Que quedan Y Y por Muchas gracias Por su atención Están cordialmente Invitadas A ver Nuestros Vídeos Ahora Dale Clip En Me gusta Y Suscríbete Canastitas Que pueden ser Para una fiesta Estamos usando Raffia Y un disco Pues ahora Quiero invitarles A estas otras Puntas Estas se llaman Puntas Flor Sobre la montaña Primeramente Estoy Hilo